Música Tengo a esos niños escuchándome, porque ahora primos ya dicen que mi palabra es la ley Hace ya tiempo que la abandone, a la suerte no se la necesita cuando se cree Tengo a esos niños escuchándome, porque ahora primos ya dicen que mi palabra es la ley Hace ya tiempo que la abandone, a la suerte no se la necesita cuando se cree Nadie dijo que fuese fácil, la vida es algo frágil Pan, aceite y dátil, sobrevive el hábil A veces el ágil, el futuro es táctil Máscaras y casting, se ha atrapado en Matrix Dímelo que es gratis Si somos todos como códigos de barra sobre un tápiz Yo cogí otro lápiz, me salí del mástil No seré otro mártir, no estoy en su ranking Dicen, al habla Dari Este chasis tiene bíceps y no fue dado de gratis Calzo unas o siris, vuelo Bulgari En el coni secreto un bauasis Asis, éxtasis, clávame un bisturí Ábreme en dos, me mantengo clean Classic banana con crema de maní Atracos de maníacos por amor al cheese A veces no puedo tirar del carro Nena, tu talento es oro, debes difundirlo Me siento atrapado, ves en el acuario Hacen lo mismo con mentiras en tu tarro Classic coco, nada que demostrar Rápido, no, tengo que actuar Dede Benjer, no caigas en su juego Es una trampa en la que muchos cajeron Tengo a esos niños escuchándome Por cara a primo ya dicen que mi palabra es la ley A fe ya tiempo que la abandoné A la suerte no se la necesita cuando se cree Tengo a esos niños escuchándome Por cara a primo ya dicen que mi palabra es la ley A fe ya tiempo que la abandoné A la suerte no se la necesita cuando se cree No siento alivio ni consuelo Bro, mi cora es hielo Me lo han roto tanto que ya ni me entero Amar es pasajero y no subió a mi vuelo Pero por mi padre saldré de este duelo Pide tiempo muerto, tengo el templo abierto Si sueñas despierto, debes estar dentro Polvo en el desierto Lloré una pena en cada puerto Y en cada aeropuerto En nada habremos muerto Es lo único cierto Si estoy aquí es por terco No por experto Sé del mal repuelto Nunca alma puerco Soy un mal hablado No mal ejemplo Decide tu camino El destino es nuestro Échale cojones Gánate el puesto Hoy es el aprendiz El que gana el maestro Abre bien los ojos No como el resto Money in the air I can see you Libro en el valle Cascos en la calle Marca diferencias Un solo detalle Sonrisa bella Hizo mella Presta atención Entre los grandes Reparten turrón Roban de los pobres Sin posición Mandíbula apretada Euforia y presión Carácter sucio Me retrata la cano Ya lo mío Esa es la actitud Me siento solo Entre la multitud Sigo en mi línea Arrastrando mi cruz Ver caer la noche Y apagar la luz La clásica Con nada Que demostrar Rápido Tengo que actuar Que de danger No caigas en su juego Es una trampa A la que muchos cayeron Tengo a esos niños Escuchándome Porque ahora primo Ya dicen que mi palabra Es la ley Hace ya tiempo Que la abandonen A la suerte no se la necesitan Cuando se reen Tengo a esos niños Escuchándome Porque ahora primo Ya dicen que mi palabra Es la ley Hace ya tiempo Que la abandonen A la suerte no se la necesitan Cuando se reen Tengo a esos niños Escuchándome Escuchándome Hace ya tiempo Que la abandonen Abandonen Tengo a esos niños Escuchándome Escuchándome Hace ya tiempo Que la abandonen 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 Gracias.